Se dijo que una niña del pueblo había visto a la Virgen, ¿vale? Entonces, esto mucho, esto hay mucho. Temazos totales. Temazo. Y entonces todo el pueblo se sugestionó mucho con que la Virgen estaba en lo alto del pinar y que la Virgen la habían visto y no sé qué. Entonces, mi abuela estaba tan sugestionada con lo del tema de la Virgen... Que la vio. Que, claro, lo gracioso fue que mi abuela estaba durmiendo en su cama y entonces era la típica casa de pueblo donde se pone, donde está casi la cama, estaba en la cocina. O sea, quiero decir que era como la típica casita súper pequeña. Y entonces estaba durmiendo mi abuela, entonces abrió un ojo y vio a la Virgen. Y vio a la Virgen con un manto blanco, con tal, todo. Y entonces ella, claro, lo que hizo fue ponerse de rodillas a rezar. Ay, Dios de saber María, ay, la Virgen que la he visto, yo soy la elegida. Y entonces, cuando se despertó bien, vio que era un trozo de tocino. ¿De tocino? No te creo. Que estaba secándose. ¡Gracias! ¡Gracias!